Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé ni de dónde vengo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre no sé quién fue Philly y mezcla música Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Mi madre una bella joven Que muriera al nacer yo Que pocos tienen al mundo Pero desgraciados Cuando yo tenía veinte años Yo quise formar mi hogar Pero al estar con mi novia Inca dos frente al altar Por no ser hijo de nadie No nos pudieron cazar Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video